Reducible o irreducible. Primero elegimos alguno de estos números, por ejemplo el 8. ¿Entre qué número de abajo se le puede dividir exacto? Solamente entre 2, ¿verdad? Y como el otro, o sea el 19 justo, no se puede dividir entre ese número, entonces es irreducible. En cambio, si estos dos números se pudiesen dividir al mismo tiempo entre alguno de estos, entonces ahí sí hubiera sido reducible, pero en este caso no. Respuesta irreducible.